Atrás quedó mi alegre tiempo de amor Y yo me quedé con él a ti Voy a luchar hasta el final Voy a caer con dignidad Perder, fracasar, rendirme jamás Jamás, jamás 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 Voy a luchar por siempre, jamás Voy a luchar por siempre, jamás Jamás, jamás 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 four Sobre Voz 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 Voz